Vamos a convocar acá al escenario al director de Erro, el señor Jorge Erro, y también a Germán Bremerman y Marcelo Ferreira. Muy bien. Bien, ya casi tenemos a todos los protagonistas. Ese funciona, sí, perfecto. Muy bien, esta es la instancia de reconocimiento que hace habitualmente Erro con la entrega del Tero, que justamente tiene dos palabras esenciales, trayectoria y contribución a la agronomía de nuestro país. En esta oportunidad se trata de la ingeniera agrónoma Grisel Fernández. Es ingeniera agrónoma recibida de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, ingresó como docente de Facultad de Agronomía en el año 1979 y realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad Estadual Paulista de Brasil. En el proceso de departamentalización de la facultad, creó el grupo disciplinario de malherbología, llevando adelante varias líneas de investigación basadas en bioecología de malezas, manejo de malezas en sistemas agrícolas, interacciones aleopáticas entre plantas e impactos ambientales de los herbicidas. En estos años transcurridos, formó a los recursos humanos que hoy conforman el grupo, dirigiendo al mismo en su rol de profesor agregado grado 4. Fue y es responsable de varios cursos de posgrado y grado en el área de manejo de malezas y de impacto en el uso de fitosanitarios y ha dirigido más de 60 tesis, formando ingenieros agrónomos en disciplina y en valores de profesionalismo y ética. Ha participado en varias publicaciones arbitradas como autora y coautora, así como en actividades de difusión de los resultados obtenidos en sus años de investigación. Es madre de dos hijos y abuela de Alfonsina y Rafael. Aplausos para Grisel González. Bueno, Grisel, intentamos hacerlo lo más resumido posible al currículo, porque la verdad que, como dijeron, son muchos años, pero también creo que ha hecho grandes aportes al sistema productivo en Uruguay y también en Sudamérica. Yo creo que tenemos una joya desde el punto de vista catedrático y bajo tu aula hemos pasado mucho y también de esas 60 tesis hemos participado en una de ellas. Así que muchas gracias por tanto conocimiento y por el aporte que está haciendo al agro-uruguayo en general. Bueno, sé que es de las grandes cosas que estuvimos charlando hoy, participaste también en el video, yo creo que fue interesante. Todos estos años de carrera, ¿qué te ha dejado, como ves, la agricultura en estos años brevemente que hemos transcurrido? ¿Cuáles son los grandes cambios que has notado? ¿Y que esas generaciones nuevas que están apareciendo, cómo ves todo eso? Bueno, de todo lo que me pidió Gato no voy a decir nada. En honor a la facultad era lo mía, porque con un representante como Tato ya tuvimos los minutos estirados. Y yo tengo el mismo riesgo, así que no voy a incurrir en eso. Pero sí voy a agradecer, me siento muy honrado, muchas gracias. Aunque en realidad me siento sobrepremiada, la realidad es que el desempeño de la profesión, la agronomía, para mí me ha dado mucha felicidad, fueron muchas las alegrías que tuve en el ejercicio de la profesión. Y con eso podría considerarse suficiente. Entre esas alegrías han estado las oportunidades de la docencia que he compartido con muchísimos de ustedes. No es ningún secreto que soy profesora de casi todo lo agrónomo que anda por ahí. Tiene algo que ver con esos años que mencionabas. Pero después de recibidos, tengo la oportunidad de volver a intercambiar con ellos en jornadas, seminarios, asesoramientos y otras instancias de intercambio. Así que bueno, este tiro es para compartir con toda esa gente que me ha dado la oportunidad de esas alegrías. Y quisiera, por último, también creo que merece ser dedicado a la facultad de agronomía, que fue donde tuve la oportunidad de formarme y la que me dio además después las oportunidades de estudiar y hacer algunas investigaciones que han sido también fuente de mis alegrías y creo parte por lo que ustedes creen que vale la pena reconocerme. Eso es mío y de la facultad de agronomía. Y muchas gracias por mencionar a mis nietos. Mérito de quien escribió el texto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Ah, bueno. La de la memoria. La foto. Ahí está ahí. Tico selfie. Ahí va. Varias ahí. Mala que está. Al final me contestaste todas las preguntas y respondiste. Iba a ser muy tarde. Muchísimas gracias. Vamos a hacer brevemente el sorteo de dos estaciones meteorológicas para aquellos asistentes que se preinscribieron a la jornada. Como no hay muchas manos inocentes a la mano. Cerca vamos a sacar los números. Estos números representan, en este caso el 72, un número celular que nos van a decir ahora que es el primer premio. Y el otro, vamos a mover ahí, a ver qué pasa, a ver qué pasa, que sale por ahí, así. Y el otro es el 52, ¿está? 52. Y ahora Verónica nos va a decir a qué corresponde. 52, Álex Ibañez. Álex. Y el 72, Luis Calcaterra. Si no, igual le va a llegar. Me parece que, a ver, Fernando, que participaste en la recepción y Fernando, Santiago, ¿está por ahí, no? Vení, Santiago, que vos fuiste el de la estación meteorológica. ¿Y Lucía? Suban, suban, suban arriba. ¿Lucía? Fernando, vení que vos estuviste con la... Aprovechá su vida también. Así te conocen, que estuviste recepcionando con Leo. Leo, Leo, vení también. Así seguimos, dale, Leo, dale. Pónganse un poquito más para allá, porque así lo van a ver. Así no se agarra las imágenes. Esta estación meteorológica surgió la idea porque en donde la instalemos, después con el celular vemos las precipitaciones, velocidad del viento, dirección, vemos todos los atributos que hay en el campo. Así que surgió la oportunidad de poder sortear dos, así que, bueno, hago la entrega oficial del premio. Que la disfrute. Fernando recibe por el otro participante. ¡Felicitaciones, Fernando! Muy bien, felicitaciones. Excelente. Vamos a dar comienzo ahora al espacio de Economía y Mercado de Granos. Le damos la bienvenida a Gabriel Odone, socio de CPA Ferrer, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona y economista por la Universidad de la República, investigador en CIMBE, quien nos abrirá este espectro de la charla de Economía y Mercado. Así que, Gabriel Odone, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor estar hoy aquí. Agradezco a Jorge Erro por la invitación para que los acompañemos hoy. Voy a tratar de dar un pantallazo rápido de la situación económica internacional y algunas reflexiones breves sobre Uruguay. Por supuesto que la mirada de alguien como yo a las cosas en las que están ustedes metidas es la mirada de alguien externo, los expertos en temas del sector agropecuario y en sus tendencias son mucho más ustedes o algunas del expositor que me va a suceder, pero la idea es que yo les pueda trazar un panorama más o menos global de las perspectivas económicas de los próximos dos años. Bueno, el primer punto que me parece importante resaltar es que estamos ante un cambio de escenario muy importante en relación a lo que fueron los últimos dos años, pero mucho más que eso, me parece que es importante que lo mantengamos, estamos ante un cambio tal vez de más larga duración respecto a lo que fueron muchos equilibrios económicos y políticos o geopolíticos en la economía internacional. Hoy en día hay diversas manifestaciones a nivel global de un descontento, de un malestar generalizado de diversos sectores de la población. En algunos lugares esto tiene que ver con insatisfacciones vinculadas al proceso de globalización y los efectos que esto ha tenido sobre la deslocalización industrial. Ese es típicamente el caso de Estados Unidos o el caso del Reino Unido, donde manifestaciones políticas extrañas para lo que era el sistema político de esos países han tenido lugar. La elección de Trump en su momento fue algo disruptivo, el Brexit fue algo disruptivo. Ahí se manifiestan sectores de ingresos medios altamente descontentos con una serie de procesos que han tenido lugar. A eso se han sumado más recientemente los procesos de inflación que tienen efectos relevantes sobre los ingresos de los hogares y el acceso a los precios razonables de la canasta de consumo, lo cual ha sumado ya no solamente en el mundo industrializado, sino también en el tercer mundo, altos niveles de descontento. O sea que lo primero que debemos tener presente es que estamos ante un escenario de mucha volatilidad y efervesciencia política, donde en todo caso este evento económico más reciente se agrega sobre él. Eso tiene lugar además en un escenario de alta fragmentación de las demandas. Hoy en día es muy difícil identificar en diversos países y es cómo canalizar esos descontentos o esas demandas que la sociedad civil pone sobre los partidos políticos, sobre los sistemas de partidos políticos. Y eso ha llevado en varios lugares a crisis de representatividad de los partidos tradicionales o de los sistemas tradicionales de representación política en el mundo. Las manifestaciones de gobiernos de extrema derecha en Europa, en la propia manifestación de lo que fue la elección de Trump o lo que es la emergencia de algunos movimientos de izquierda más o menos radicales en diversos lugares, muestran que hoy en día lo que eran los canales de transmisión tradicionales del consenso económico y político están en crisis. De hecho, yo me atrevería a decir que hay una base de consensos que tuvieron lugar en los últimos 40, 50 años, porque sobre todo tuvieron lugar a partir de la década del 90, con la caída del muro de Berlín, que era que la economía global con libre movilidad de capitales, libre movilidad de personas y libre movilidad de mercancías, conducía a situaciones de prosperidad y eso formaba parte del equilibrio global. Bueno, eso hoy está en cuestionamiento. Todas las manifestaciones que vemos en Europa, todas las manifestaciones que hemos visto en América Latina, donde hay cambios de gobierno, donde llegan gobernantes con apoyos políticos debilitados y enfrentan demandas muy exigentes y muy fragmentadas, en el caso de Chile, en el caso de Colombia, muestran que estamos ante un escenario convulso. Probablemente desde Uruguay eso no lo notemos mucho, porque justamente Uruguay basa una buena parte de sus fortalezas en una estabilidad del sistema político, una estabilidad de sustituciones, y eso en Uruguay no se manifiesta con la intensidad que ocurre. Pero basta que miren un momento para afuera para que vean que el escenario no solamente económico, sino político, dista de ser un escenario de tranquilidad y esto plantea enormes desafíos para la gestión de la política económica en Uruguay, para la iniciación externa de Uruguay. Todos los temas que yo voy a pasar muy rápidamente ahora, pero que lo que intento transmitirles es que una serie de consensos que estaban allí hasta ahora, hoy en día parecen no estar, y estamos ante una transición hacia un nuevo equilibrio de las tendencias económicas, incluso con que la emergencia de China como una potencia ahora sí desafiante de Estados Unidos, constituye una irrupción realmente diferente de lo que hemos visto después del fin de la Guerra Fría. Dicho eso, yo no me voy a detener en procesos largos, solamente quiero hablar de cosas más de corto plazo, y eso tiene que ver con lo que está ocurriendo en la economía internacional, dos o tres comentarios sobre la región y algunas reflexiones sobre Uruguay. El mensaje más importante para Uruguay, quien esté tomando decisiones económicas en particular del sector agropecuario, es que el escenario externo es menos favorable del que tuvimos en los últimos años, a pesar del evento pandémico. El evento pandémico efectivamente fue un evento disruptivo, pero desde el punto de vista de muchos intereses de los negocios que desde Uruguay se hacen, hemos asistido a dos años de precios relativamente favorables, hemos asistido a demandas tonificadas de varios rubros, lo que nos ha permitido tener un rebote y una salida del evento pandémico muy rápido, digamos, y mucho mejor de lo que muchos de nosotros esperábamos en 2020. Ese escenario hoy en día está francamente dominado por los cambios de política económica que han tenido lugar en el mundo global, y eso tiene que ver esencialmente con la inflación en Estados Unidos y la inflación en Europa. Muy rápidamente, esto ustedes lo saben, la inflación en Estados Unidos está en niveles externoalmente altos, hoy en 9% de la inflación, la canasta de consumo del índice de precios más general, el core inflation, o sea, la inflación sobre la cual la Reserva Federal traza sus metas, está en 6, estamos en los niveles de inflación más altos de los últimos 40 años, y si bien se percibe una moderación en la tasa de inflación, las consecuencias que esa moderación de la tasa de inflación o los procesos que llevan a esa moderación de la tasa de inflación van a generar sobre el resto de la economía, son muy desafiantes porque probablemente vayan a provocar un escenario de enlentecimiento global. Lo que ocurre en Estados Unidos es que el componente energético es el componente más relevante del crecimiento del IPC en cualquiera de sus dimensiones temporales, pero como ustedes ven, el fenómeno del aumento de la tasa de inflación es más o menos generalizado, o sea, no solamente está presente en energéticos y en alimentos, sino que también está presente en otros componentes que son más representativos de la fortaleza de la economía. Por lo tanto, en Estados Unidos efectivamente se requieren políticas monetarias diferentes a las que fueron tomadas en los últimos años como consecuencia de que el riesgo inflacionario hoy es un riesgo inminente. Por lo tanto, la pregunta es qué consecuencias pueden tener sobre los precios internacionales, sobre variables relevantes como el tipo de cambio en Uruguay, cambios en el escenario de política macroeconómica en Estados Unidos. Lo que ustedes también saben, que la Presidencia Federal, de hecho ayer tomó una nueva decisión, con un aumento de 75 puntos básicos adicionales a los que ya había tomado el mes en la reunión anterior, lo que constituye el incremento de tasas más importantes desde los años 80. Esto está llevando a un aumento de tasas generalizadas en distintos tipos de instrumentos, tanto en las treasurias a dos años como a 10 años, como en los instrumentos hipotecarios. O sea, el mundo de tasas bajas quedó atrás y estamos claramente en un mundo de tasas altas, lo cual hace que el dólar sea más apetitoso y que los flujos de capital no sean tan favorables para países emergentes como lo fueron desde el 2008 a la fecha con alguna interrupción. De hecho, para que tengan ustedes una perspectiva histórica, ustedes aquí ven niveles de tasa de interés de la Reserva Federal, que están ahí graficadas en azul, y tasa de desempleo. Recuerden que en Estados Unidos el Banco Central tiene un mandato dual, no solamente se preocupa de vigilar la inflación, sino también de atender las variables del mercado de empleo. Y como ustedes ven allí, niveles de tasa de interés que tenemos hoy están lejos de ser los niveles de tasa de interés que hemos tenido en otro momento de la historia. Incluso hay un momento bien relevante, no sé si el marcador me lo permite mostrar. Este es un momento muy relevante en la historia reciente de Estados Unidos, ese es el final, el principio de los 80, cuando el secretario del Tesoro, Volker, practicó una política monetaria muy contractiva, básicamente en respuesta a lo que fue el shock petrolero de los años 70, la tasa de inflación de Estados Unidos había alcanzado niveles del 12%, esa es una de las razones por las que en su momento en el año 80 pierde las elecciones el Partido Demócrata, Carter, y desde ese momento, si bien ha habido otros espacios de tiempo en el cual hubo aumentos de tasa de interés, como fueron los 90, con Clinton o como fue con la crisis de las .com a principios de este siglo, ninguno de esos incrementos alcanzó aumentos como los que tuvieron lugar a principios de los 80 cuando Volker se propuso ese ajuste draconiano. Como ven allí, donde viene la cola del aumento de la tasa de interés, todavía estamos en niveles de tasa de interés muy bajos, estamos en niveles de tasa de interés entre 2 y por debajo del 3%, tasas de interés que siguen siendo negativas en términos reales, y la pregunta que hay hoy es, ¿hasta dónde va a llegar el aumento de tasa de interés y cuán dramático puede ser el ajuste? Porque un ajuste más significativo va a tener más consecuencias sobre el endeudamiento de los países, los flujos de pago de los países, los precios de los commodities, etc. Y un primer comentario que uno puede hacer es que hay diversas razones para pensar que no estamos esperando un aumento de tasa de interés del orden de los que tuvieron lugar a principios de los 80, por muchas razones. En primer lugar, porque la tasa de inflación no está alojada en ese nivel. En segundo lugar, porque los 70 eran el corolario de un largo periodo de tasas de inflación relativamente elevadas en Estados Unidos. No estamos en un escenario de ese tipo, estamos ante un shock de precios que se agregó sobre una expansión de la demanda que generó incrementos de la inflación. Pero a su vez, por esto que muestra este gráfico, el nivel de endeudamiento que tiene el fisco norteamericano es extraordinariamente alto, son 125 puntos del PIB. Miren lo que era el nivel de endeudamiento que había a principios de los 80, el nivel de endeudamiento del orden del 40% del PIB. Un aumento muy significativo de la tasa de interés podría suponer para el fisco norteamericano un evento financiero catastrófico. Esto es un aumento del servicio del pago de intereses muy complejo. De manera tal que es muy difícil, o diría yo, es imposible que las tasas de interés tengan incrementos a la volcada. O sea, incrementos de tasas de interés que puedan llevar la tasa en Estados Unidos a los dos dígitos. Vamos a seguir viendo aumentos de tasas de interés, pero no de la magnitud que tuvieron lugar. Y a su vez, eso también va a ayudar, porque con este nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos, una alta tasa de inflación, una tasa de inflación que se consolida por encima de los promedios históricos, va a suponer licuar algo de gasto público y va a permitir ayudar a recomponer algo de las cuentas del fisco. El riesgo que hay aquí es que si este proceso se mantiene por un periodo más prolongado, a los dos, tres años, como todo el mercado tiene descontado, bueno, el riesgo es que los mecanismos de indexación aparezcan, como conocemos bien en Uruguay, y que eso genere un desenclaje de largo plazo de las expectativas, lo cual va a ser mucho más difícil para retornar a niveles de inflación relativamente razonables. Este escenario, digamos, de alta inflación y ajuste monetario drástico ha deteriorado las expectativas de los agentes de mercado. Aquí solamente ven un índice de expectativas de consumidores que publica la Universidad de Michigan, y también ha mostrado en los mercados la perspectiva de una recesión en puerta. Ese gráfico que ven a la derecha lo que muestra es el diferencial de tasa de interés de los treasuries a 10 años o a 2 años. En realidad lo que está mostrando, como están todos los circulitos en rojo, que están indicados allí, es que hoy no hay prácticamente diferencia entre colocarse en un título a 10 años de colocarse un título a 2 años. Cuando eso ocurre, eso es algo raro desde el punto de vista económico, porque nadie debería colocarse a un plazo más largo si lo que le van a pagar por un plazo más corto es más alto. Y habitualmente cuando eso ocurre es cuando se habla de un aplanamiento de la curva de rendimientos, y eso es un indicador de que el mercado está esperando una recesión. De hecho, si ustedes se fijan en esas áreas sombreadas en gris que ven allí, son todos los eventos recesivos que efectivamente han tenido lugar en Estados Unidos. Y como ustedes ven, ese indicador de aplanamiento de la curva o de rendimientos muy parecidos, tienen bastante correlación temporal con los eventos recesivos. O dicho en otras palabras, es una herramienta útil para los analistas económicos en Estados Unidos, el poder mirar la evolución de esta curva, porque en algún sentido el mercado ha anticipado en el pasado efectivamente procesos recesivos que han tenido lugar. No sé si escucharon la noticia hoy, pero hoy tuvimos el dato del crecimiento del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos. El crecimiento del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos, que es la primera observación, también registra una caída, que se suma a la caída que había habido en el primer trimestre. Por lo tanto, en la definición más convencional de recesión, uno podría decir que Estados Unidos está en recesión, porque son dos trimestres consecutivos de caída de actividad, lo cual indica que la economía está en recesión. Eso es válido para casi todos los países del mundo, menos para Estados Unidos, donde en Estados Unidos la recesión técnicamente la establece el National Bureau of Economic Research, que es una entidad independiente, que tiene un conjunto de indicadores más complejos que este que yo les acabo de indicar, y es el que establece que hay una recesión. Ese indicador todavía no sugiere, o esos indicadores todavía no sugieren que estamos en recesión, pero claramente todo lo que estamos observando en estos días, tanto lo que es la expectativa del mercado, la confianza de los agentes, como los indicadores de actividad sugieren que la economía está en recesión. No me voy a detener mucho en esto, porque tengo muchas cosas para comentarles respecto a la economía internacional, solamente decirles que esta es la perspectiva de evolución de tasa de interés de las personas que toman la decisión efectiva en el Comité de Política Monetaria en Estados Unidos. O sea, esto no son otra cosa que lo que creen las personas que deciden cuánto debe valer la tasa de interés, dónde se va a ubicar en distintos momentos del tiempo. Y lo que es relevante ver aquí es que lo que estas personas pensaban en diciembre del 2021 es la curva gris, y lo que piensan ahora es lo que está en la curva violeta o azul oscuro más arriba. Y lo que claramente muestra es que esas personas que son las que tienen que tomar decisiones sobre la tasa de interés, tenían una mirada mucho más benigna sobre los aumentos de tasas a principios de año o a fines del año pasado que ahora, lo cual sugiere que el proceso de aumento de tasas va a persistir y va a tender a consolidarse en torno al 4% en algún momento del 2023. De todas maneras, con una inflación del 9%, y si la inflación no se dé, seguimos hablando de tasas de interés negativas en términos reales. Y por lo tanto, si bien la magnitud del esfuerzo monetario es importante, todavía no necesariamente es una tasa como para al mercado obligarlo a reacomodarse rápidamente. Mientras uno dice eso, en Europa el proceso es de naturaleza distinta, también está existiendo un proceso inflacionario, ahí ven que la inflación se ubica al 9%, a diferencia en Estados Unidos, donde los indicadores más de mercado sugieren que el fenómeno inflacionario tiene un fundamento sólido, en Europa parece ser más un fenómeno vinculado a temas energéticos o a temas de alimentos, fuertemente impulsados por las restricciones de exportaciones provenientes del norte de Europa o el este de Europa, perdón, donde el conflicto de Rusia con Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado distintas restricciones, sobre todo en materia energética. Entonces, ustedes ven que la inflación está fuertemente explicada por aspectos que no están en el núcleo de la tasa de inflación, sino en otro lugar. Y a su vez, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, que es una economía que hasta ahora venía creciendo, Europa está por debajo de su nivel de crecimiento potencial y de hecho ha permanecido allí incluso después de la crisis de COVID. O sea, en Europa hay un riesgo mucho mayor de una economía está inflacionada, una economía con inflación alta, con bajos niveles de actividad como consecuencia de este fenómeno. Esa es la razón por la cual el Banco Central Europeo, que promovió un aumento de tasa de interés hace unos días, el primer aumento de tasa de interés en 11 años, que fue de 50 puntos básicos, pero que llevó la tasa de interés a cero. Recuerden que en Europa la tasa de interés nominal de referencia estaba en terreno negativo. Ese aumento es mucho menor y mucho menos fuerte que el que está teniendo lugar en Estados Unidos y eso, además de muchos otros factores, es lo que está provocando el debilitamiento del euro. La paridad dólar-euro, de la cual Jorge me pidió que hiciera algún comentario, tiene esta tendencia, esta tendencia muestra una cara de apreciación del euro frente al dólar, estamos en los niveles más bajos desde prácticamente el inicio de su cotización. La razón por la cual este debilitamiento ha tenido lugar, tiene fundamentos sólidos, esto es, la economía europea está frágil, no se recuperó nunca de manera sólida de la crisis del COVID, además tiene una alta dificultad la gobernanza de la política económica en Europa para poder coordinar acciones en países con distintos grados de exposición al ciclo económico. Recuerden que es un país que tiene, es una zona económica que tiene una única política monetaria, pero no tiene concentrado, coordinado el manejo fiscal, lo cual hace muy complejo el manejo del euro, y eso hace que el aumento de tasa de interés probablemente no pueda ser todo el que se requeriría para ayudar al fenomeno inflacionario, porque hay países como Italia o como Portugal, altamente endeudados, que enfrentarían dificultades severas. Entonces, fenómenos de un crecimiento bajo por razones estructurales, sumado a esta fragilidad de gestión macro, sumado a la cercanía con el conflicto de Ucrania, hacen que todo el clima en torno a Europa sea mucho más pesimista, además de todos los problemas de liderazgo que hay establecidos en Europa, acaba de caer el primer ministro italiano, el señor Draghi, y eso demuestra que es una suerte de debilidad política mucho mayor. Todo lo cual nos dice que este escenario de dólar fortalecido frente al euro se va a consolidar, porque entre otras cosas, el dólar, perdónenme, estoy yendo demasiado rápido aquí, porque como ven en este gráfico, lo que está ocurriendo es que el dólar se está fortaleciendo a nivel global con respecto a todas las monedas. Ahí Uruguay, después voy a volver sobre esto en un momento, parece ser una observación atípica, es la evolución en celeste, es el que menos ha depreciado su moneda de todas estas otras zonas del mundo que están graficadas allí, pero todas esas tendencias alcistas, lo que sugieren que tanto en emergentes como en economías industrializadas, como incluso en Latinoamérica, desde por lo menos el mes de abril, en los avanzados y en los emergentes desde antes, hay un fuerte proceso de apreciación del dólar, a raíz de este escenario monetario más restrictivo, este escenario de más inseridumbre global, donde los agentes han buscado refugio en el dólar. O sea que en realidad las tendencias son hacia tasas de interés más altas en todos lados, pero sobre todo en Estados Unidos, para combatir la inflación, eso supone menos flujo de capitales para países latinoamericanos, y a su vez un fortalecimiento del dólar a nivel global. No me voy a detener mucho en China, podemos hablar mucho si ustedes quieren después en las preguntas, pero básicamente China está recuperando en estas semanas algo de la actividad a la que, la contracción de la actividad que tuvo lugar por los cierres de la actividad económica que tuvieron lugar a principios de este año, a raíz de un rebrote del COVID, claramente el crecimiento en términos de expectativas ha sido revisado a la baja de manera sustancial, fíjense que para este año las expectativas de crecimiento en China se ubican en 4%, una tasa muy inferior a la que se esperaba hace un año, donde se esperaba tasas cercanas al 6%, y las expectativas de crecimiento para el año que viene se ubican en 5%, que son tasas importantes en términos comparados con el mundo desarrollado, pero están lejos de ser las tasas chinas a las que estuvimos acostumbrados en la década del 2004 al 2014. Además, los distintos indicadores de confianza sugieren que también en China hay varias dudas respecto de este proceso de recuperación de la economía china. En ese contexto, donde tenemos una demanda china que está allí, que está presente, pero que no crece a tasas chinas, así que tiene una consolidación de este proceso de ralentización de la economía china, a lo cual se suma un dólar que se fortalece a raíz de las políticas monetarias, nada nos hace indicar que los precios de los commodities puedan tener tendencias al alza, más bien todos esperamos que en promedio, por razones de mercado, no por razones de fundamentos de cada uno de los mercados de los commodities, sino en promedio, los commodities dejaron de tener un impulso al alza que venían de demandas muy tonificadas de la economía china y de un dólar que valía muy poco. Esos dos factores hoy no están presentes y eso es lo que ya refleja los índices de commodities de los metálicos. Si ustedes se fijan, los metálicos vienen arrastrando desde principios de este año una contracción significativa de sus precios y en general los metálicos son commodities que tienden a reflejar mucho más fácilmente aspectos de la fortaleza de la economía global, porque tanto los alimentos como los energéticos son sensibles a factores climáticos, a factores de stocks o a fenómenos de naturaleza geopolítica. Entonces, uno lo que debería pensar es que si la tendencia que los mercados sugieren para la devolución de los commodities es la tendencia que está graficada en los metálicos, no obstante lo cual es cierto que el fenómeno de la guerra entre Rusia y Ucrania y el problema de abastecimiento de petróleo a nivel global han impulsado a los energéticos a precios muy altos y eso es difícil de pronosticar porque no tiene razones de fundamento económico sino más bien de tipo geopolítico y de acomodamientos de acuerdos. Estos son precios que ustedes conocen bien, precios relevantes para Uruguay, la carne de exportación sigue estando en niveles récord, aquí favorece el no ingreso de Argentina a algunos mercados, los problemas de Australia en relación a su rodeo por la sequía que tuvo lugar hace un par de años, todo lo cual le ha dado a Uruguay una oportunidad de colocación de precios muy atractivos en diversos mercados y eso ha marcado precios récords que permanecen y que seguramente se mantengan por lo menos por un tiempo más. No obstante lo cual ya otros productos más sensibles a la evolución de los mercados ya sugieren leves correcciones como es el caso de la soja o como es el caso de otros rubros de exportación uruguayos. Los otros precios parecen firmes, sobre el brend no puede decirse mucho más que parece consolidarse en torno a los cientos del barril en ausencia de fenómenos geopolíticos de otra naturaleza. En síntesis, si uno mira el mundo, esta es la visión que uno debería tener. Estas son las expectativas de crecimiento del mundo que había divulgadas por el Fondo Monetario en distintos momentos del tiempo. En enero se pensaba que este año la economía iba a crecer 4,4% y que el año que viene la economía iba a crecer 3,8%. Ya para el mes de abril las expectativas se habían corregido sensiblemente la baja y ahora en el dato de julio otra vez se vuelven a corregir. De hecho la economía global se piensa que va a crecer apenas al 3% anual en los próximos dos años. Y como ustedes ven en el gráfico de la derecha, salvo el caso de China donde se esperan crecimientos del entorno del 5%, todos los crecimientos sugieren tasas de variación muy bajas. En Estados Unidos 1%, en la eurozona levemente por encima de esto. O sea que el escenario es un escenario para un país como Uruguay donde la actividad económica global en perspectiva es menor, la demanda externa va a ser más frágil, el dólar va a valer más, las tasas van a ser más altas, los flujos de capitales van a ser menos favorables y todo eso lleva a un escenario de commodities, ni mucho menos en proceso de retracción, ni en proceso de crisis, pero sí claramente un escenario menos favorable para los nuestros. Yo no me voy a detener mucho sobre Argentina y Brasil, si después ustedes tienen preguntas, con mucho gusto podemos hablar algo de esto. solamente para hacerse la resumida y para hacer un rápido repaso Uruguay, lo de Argentina es grave, lo de Argentina no es algo, es muy difícil de resolver y lo que Argentina está asistiendo es a un proceso de sostenido de clive económico que se inicia hace mucho tiempo pero que a partir del 2011 es sistemático. Solamente un dato, el PIB per cápita de Argentina de hoy es el mismo del 2011. Piensen un segundo lo que sería para nosotros tener el mismo nivel del PIB per cápita que tenemos en el 2011. Lo de Argentina no es necesariamente una crisis como la que nos han acostumbrado en el 81 o en el 2001, donde un evento agudo financiero explota y eso tiene algún tipo de resolución y la economía retoma el crecimiento. La afectación hoy de la toma de decisiones, de los canales de inversión, de las expectativas de los agentes de Argentina son muy fuertes. Esto no depende de un gobierno. No quiero decir que todos los gobiernos van a hacer lo mismo, pero no lo va a resolver un cambio de gobierno, la expectativa de que va a venir otro elenco y este va a encontrar una solución, no está allí. Argentina, no digo que vaya a ocurrir, pero está más cerca de un fenómeno de largo declinar y de pérdida de protagonismo al estilo venezolano, sin ser eso, que una crisis puntual de la cual se sale. Con lo cual, eso para Uruguay quiere decir muchas cosas. Uruguay está mucho más aguardado de Argentina que en el pasado. Nosotros hoy le vendemos a Argentina apenas el 4% de las exportaciones totales de bienes, si bien el 60% de los servicios, sobre todo en turismo, y tenemos una alta exposición aquí en el litoral hacia los precios relativos de hoy de Argentina, que tiene una brecha extraordinariamente grande con Uruguay. Esos problemas, el principal problema que hay ahí es que los precios relativos de Argentina no tienen chance de cambiar de manera dramática en el corto plazo. O sea que nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir en un periodo prolongado con una Argentina barata, inestable, y eso supone poco flujo turístico y competencia compleja para varios negocios minoristas o pequeños en el litoral uruguayo. Ese es el principal efecto que va a haber sobre Uruguay, y eso es sostenido. Eso no tiene una solución sencilla a la vuelta de la esquina. Tengo varios slides para mostrarles sobre Argentina, en por qué fundamento esto. No lo quiero hacer ahora para no ocuparles mucho tiempo. Insisto, si tuvieran interés lo podemos ver en las preguntas. Pero lo que sí les puedo decir es, lo que hay que resolver en Argentina es algo parecido a lo que Uruguay tuvo que resolver a principios de los 70. Es una economía que no crece, con un déficit fiscal extraordinariamente alto, con precios totalmente distorsionados, con una tasa de inflación muy elevada, con un nivel de reservas extraordinariamente bajo, con una represión financiera enorme, con un tipo de cambios múltiples donde aparecen todos los días un tipo de cambio distinto. Eso Uruguay tenía una situación parecida en los 70. Y eso Uruguay lo resolvió de manera muy lenta, pero lo hizo bajo dictadura. Resolver este tipo de desafíos en una economía democrática es muy complejo. Por lo menos no hay mucha experiencia en el mundo de cómo se hace. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual nosotros tenemos una mirada, en general, los colegas, bastante negativas de Argentina, desafortunadamente, porque para Uruguay Argentina es vital. No es bueno, como alguna gente dice, que a Argentina le vaya mal desde ningún punto de vista. Para nosotros es vital que a Argentina le vaya bien, por muchas razones. Porque, a mí, toda otra cosa es una desacumulación de capital humano y de capital intelectual que Argentina va a registrar a largo plazo, a lo cual Uruguay eso tarde o temprano lo va a afectar, porque ellos derraman mucho sobre nosotros en muchos aspectos. O sea, que lo de Argentina es complicado. Lo de Brasil, solamente decirles que tiene una situación macroeconómica compleja, perdón, ¿qué estoy diciendo? Una situación macroeconómica compleja, pero en proceso de recuperación, tiene una tasa de inflación elevada, en torno del 13%, pero está practicando políticas monetarias que van a esa dirección. En Brasil sí que todo está detenido por el incertidumbre electoral. Esas son las perspectivas del resultado electoral del mes de octubre de este año y de la segunda vuelta que tiene lugar después. En principio hoy los mercados están dando por descontado el retorno de Lula en el triunfo de las elecciones, lo cual no parece intranquilizar a los mercados, pero para Uruguay el mensaje es Brasil no nos va a complicar ni nos va a ayudar. Probablemente en términos relativos va a seguir estando barato, es un mercado que no se va a desordenar, pero tampoco va a derramar nada positivo en actividad sobre Uruguay porque va a permanecer barato y va a crecer poco. Últimos comentarios, voy a saltearme todo esto porque era lo que les tenía para comentar a Argentina. Últimos comentarios sobre Uruguay. Las perspectivas, en mi opinión, son positivas. Uruguay, como ustedes ven en el gráfico de la izquierda, ha rebotado de manera interesante el crecimiento interanual que tuvo lugar en el primer trimestre de este año, respecto al primer trimestre del año pasado, es de 8,3. Eso quiere decir que Uruguay dejó atrás el fenómeno de la pandemia, o sea, el nivel de actividad que hoy tenemos es el mismo que teníamos antes de la pandemia, el nivel de empleo que hoy tenemos es el mismo que teníamos antes de la pandemia, y por lo tanto uno debería decir que ahora estamos en el mismo lugar que estábamos en diciembre del 2019 desde el punto de vista de actividad y desde el punto de vista de empleo. No obstante lo cual, cuando uno mira para adelante, es muy importante ver ese gráfico que está en celeste, que es el crecimiento desestacionalizado. Ese crecimiento desestacionalizado, que es lo que sigue en celeste en el gráfico de la izquierda, que dice 0,6, quiere decir que en el primer trimestre de este año, respecto del cuarto trimestre del año pasado, Uruguay creció 0,6%, tomando en cuenta los factores estacionales, quitando los efectos calendarios, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno anualizara la tasa de crecimiento de Uruguay a la que crecimos en el primer trimestre, estaríamos creciendo en torno al 2,5% anual. Y eso es lo que tenemos que mantener en la cabeza. No estamos creciendo al 8,3. Rebotamos desde el subsuelo, que nos dejó una base de comparación muy baja en el 2021, y eso da el crecimiento del 8,3. Pero cuando uno mira para adelante, no vamos a crecer esas tasas, vamos a crecer una tasa que se parece mucho más al 0,6%, tiende a crecer hacia adelante al 0,6%. De hecho, nuestro pronóstico hoy es este que está aquí, en promedio, en promedio, este año creceríamos aproximadamente al 5,2%, no obstante lo cual, el efecto arrastre, el efecto estadístico es 3,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que si la economía no creciera nada en 2022, no creciera absolutamente nada, y ya creció un poco en el primer trimestre, igual el promedio del año sería 3,6% por encima del año pasado, porque el 2021 estuvo muy bajo, porque todavía en la primera mitad del año estábamos cayendo. Eso es lo que en la jerga nuestra se llama efecto arrastre. Por lo tanto, el crecimiento de Uruguay genuino de este año no va a ser 5,2%, sino va a ser la diferencia entre 5,2% y 3,6%. Y quien quiera que esté tomando decisiones a nivel de negocios, tiene que estar pensando que la economía atraviesa un momento razonable, porque es una tasa de crecimiento histórica de Uruguay, pero no estamos volando y las perspectivas de hacia adelante no es que vamos a estar volando, vamos a ir lentamente convergiendo al crecimiento de largo plazo de Uruguay, que es un poco mediocre, del orden del 2,5%, ese 2,5% es el promedio histórico de los últimos 50, 60 años de Uruguay. O sea, nada grave, pero tampoco nada que nos permita pensar que nos desacoplamos de nuestra historia. No hay problemas, no me voy a detener en esto, en el Frente Fiscal el gobierno hizo su ajuste fiscal, aprovechó las circunstancias de la pandemia y aprovechó las circunstancias que la pandemia le pusieron arriba de la mesa, la caída del soldado real fue muy importante para que este ajuste fiscal tuviera lugar. Recuerden que en Uruguay las pasividades se indexan al índice de medio salario, entonces la caída del salario real permitió que las pasividades bajaran, además de que el salario público bajara, lo cual permitió alojar una rebaja importante del salario público. Las inversiones de las empresas públicas están en los niveles más bajos y esos son los dos principales factores de ajuste que el gobierno ha usado para corregir la situación fiscal y por lo tanto el gobierno tiene altas chances de alcanzar las metas que se trazó y que tiene acordadas con los acreedores de tener un superávit primario al fin de este periodo en el entorno del 1% del PIB o un déficit global del orden del 2,5 o 3% del PIB, lo que quiere decir que la herencia fiscal que el gobierno tuvo al principio de este periodo está superada, está mejorada y que no hay por delante un riesgo de aumento de tasas de impositivas vinculado a este fenómeno fiscal de deteriorado, ese fenómeno quedó atrás gracias a que el gobierno aprovechó ciertas circunstancias y tomó decisiones acertadas al respecto. Y entonces la visión que hoy casi todos tenemos es que el resultado fiscal en perspectiva, con una economía que crece a esta tasa del orden del 2, 2,5%, tiende a estabilizarse, lo cual supone que la relación deuda-PIB no va a subir y Uruguay no tiene, por lo tanto, una fragilidad fiscal de la cual preocuparse en el corto plazo. Mientras eso ocurre, la tasa de inflación igual permanece alta, hay varias razones por las cuales esto ha estado ocurriendo, la inflación hoy está en 9,3% y en nuestra opinión va a mantenerse en este nivel de aquí a fin de año. Para intentar evitar que este fenómeno se consolide, el Banco Central ha estado aumentando la tasa de interés de referencia, eso es lo que ustedes han visto con la tasa de política monetaria, que hoy ha sido llevada a 10,25%, por primera vez en mucho tiempo, lo ven en el eje de abajo, tenemos una tasa de política monetaria real positiva en torno al 2,13%, en Uruguay la regla de política económica de política monetaria que el Banco Central sigue, dice que una tasa de interés real por encima del 2% es una política monetaria contractiva, o sea que el Banco Central efectivamente está en un terreno de política monetaria contractiva, lo cual ha provocado una discusión que ustedes la habrán seguido y que para ustedes es bien relevante, si este fenómeno raro de Uruguay con el dólar a nivel global tiene que ver con la política del Banco Central, y sobre esto, entre los colegas tenemos distintas posiciones, a pesar de que son todas más o menos parecidas. Lo primero es, ustedes ven allí, el tipo de cambio había alcanzado un mínimo a finales de junio del orden de 39,5 pesos, a partir de ese momento del tipo de cambio empezó a corregirse al alza, estamos hoy, cerramos ayer en torno a los 41,5 pesos, nuestra visión es que a fin de año va a estar en torno a los 44 pesos, va a continuar el proceso moderado de depreciación, no obstante lo cual, como ven en el gráfico de la derecha, Uruguay sigue siendo una observación rara, casi todos los países están depreciando la moneda respecto del dólar en un periodo largo como es lo que va del año 2022, y Uruguay todavía tiene un nivel de tipo de cambio nominal más apreciado que el que tenía, o con mayor valor del peso en relación al dólar, lo que tenía a fines del año pasado. Esto se va a ir corrigiendo de manera moderada a lo largo del año, pero porque el dólar a nivel global está subiendo, Uruguay se sumó a esto, pero ha habido razones que han impedido que este fenómeno haya sido tan rápido en Uruguay como fue en otros lugares, por ejemplo en Brasil, en algunos casos tiene que ver con fundamentos del sector exportador, hemos estado asistiendo a una fuerte liquidación de dólares de parte del sector exportador, en particular del sector cárnico, y eso ha supuesto una oferta de dólares muy interesante en el mercado que no encontró una demanda del otro lado. ¿Por qué no encontró una demanda? Porque en Uruguay los típicos demandantes de dólares son o las empresas públicas para sus importaciones, y en este momento salvo ANCAP, las otras dos empresas públicas no están haciendo fuertes inversiones, de manera tal que la demanda por dólares en el mercado no es relevante, y el otro típico demandante de dólares son las AFAPs que recomponen portafolios cuando entienden que el dólar va a subir, y como el dólar venía bajando hasta hace bien poco, no habían encontrado todavía las AFAPs en el momento de que el piso del dólar había tenido lugar y no habían incrementado la demanda por dólares. Eso ha empezado a corregirse a lo largo del mes de julio, y esa es la razón por la que el dólar lentamente ha empezado a recuperarse. O sea que lo que estoy queriendo decir con esto es que las razones por las cuales Uruguay tuvo un comportamiento con el dólar distinto hasta ahora tiene que ver con dos cosas. Una con fundamentos ciertos, porque los precios de algunos rubros que pasaban a ser liquidados esos dólares en el mercado de cambios generaban este fenómeno preceptorio, y otro que tiene que ver con las expectativas que sí está vinculada a la acción del Banco Central. O sea que no es todo culpa del Banco Central, ni tampoco es que el Banco Central no tenga nada que ver con el proceso de desacople del tipo de cambio en Uruguay respecto de la región. Y el último comentario que tengo es el tema de la inflación. Esta es nuestra perspectiva de inflación en Uruguay. Nuestra mirada es que la inflación este año va a cerrar en torno al 9%, 8,7, y va a converger lentamente al 7,4% el año que viene. Esto está bastante lejos de lo que son las metas del gobierno. El gobierno habla de una inflación del año que viene del 6%, nosotros creemos que no va a ser posible en el escenario que nos imaginamos en la economía internacional, porque para poder llegar a una tasa de inflación del 6%, el Banco Central tendría que hacer un esfuerzo muy grande en materia política monetaria, y eso arriesgaría a tener efectos sobre el dólar complejos de sostener en un escenario internacional como este. Por lo tanto, creemos que de todas las variables que el gobierno se comprometió al inicio del periodo, que el sedado real no cayera, que la situación fiscal mejorara y que la inflación bajara por debajo del 6%, consolidándose en 4%, esta va a ser la meta incumplida de parte del gobierno en este periodo. No va a ser posible alcanzar la tasa de inflación que se habían propuesto como objetivo. Por lo tanto, en síntesis, lo que uno les puede decir a alguien que está en el negocio agropecuario mirando al mundo es, hacia adelante, aunque parezca paradójico, el mundo que tenemos es menos bueno del que vimos en los últimos dos años. En los últimos dos años, más allá de los problemas de la pandemia, tuvimos precios altos, tuvimos demanda china firme, fenómenos transitorios, pero que nos dieron oportunidades en el mercado de la carne por salidas del mercado circunstanciales de algunos competidores, y un dólar muy barato, producto de la política monetaria en Estados Unidos, que hacía que los precios de los commodities se mantuvieran tonificados. Eso no está en el horizonte. Lo que tenemos en el horizonte ahora es una economía que va a crecer menos, una economía china que va a crecer menos, probablemente la recuperación de Australia en el mercado internacional, y unos precios de los commodities que tendencialmente van a bajar porque el dólar no los va a sostener. Lo que no quiere decir que en algún mercado específico no haya fundamentos, un desbalance entre demanda y oferta, problemas de balanza de stocks, etc., que puedan permitir que haya algún evento en algún mercado específico, pero en promedio los commodities no van a seguir aumentando, más bien van a tener a bajar. En Uruguay la economía va a crecer, no vamos a ver los órdenes mayores, la situación fiscal está bajo control, no va a haber ajustes mayores, no parece haber presiones de la coalición de gobierno sobre el poder ejecutivo para que expanda en exceso el gasto, y la inflación va a ser la variable que el gobierno va a sacrificar, lo cual va a permitir que el tipo de cambio no siga tan desacoplado en relación a otros países del mundo, lo cual para el sector exportador, en particular para el sector agropecuario, debería ser una buena noticia. El último comentario es de naturaleza más política, y habrán visto que en estas horas es evidente que es así, el gobierno ahora necesita transmitir que su agenda política, que había sido una buena parte del mandato que recibió, la va a tener que empezar a ejecutar con más rapidez. O dicho de otras palabras, la pandemia supuso una pausa en el proceso reformista, en reforma del sector energético, en reforma de seguridad social, o en los temas de inserción externa. Bueno, en la medida que estamos ahora acercándonos al último año de gestión efectiva de la política, que va de ahora a mediados del 2023, el gobierno va a intentar por lo menos presentar la ley de la reforma de seguridad social al Parlamento, como lo vieron ayer, y va a intentar acelerar los pasos para cerrar cambios en materia de inserción externa, como es el TLC con China, o la adhesión a algún tratado más importante. ¿Tendrá éxito o no? Dependerá de muchos factores, no solo de lo que la oposición haga, sino también de cómo se comporta la coalición a su interior, que como ustedes saben, a medida que se aproxima el periodo electoral, las coaliciones de gobierno tienen que cooperar menos y tienen que tener más dificultades para poder votar cosas complejas, sobre todo una reforma de seguridad social que incluiría la reforma de la caja militar. Esos son mis comentarios, y entiendo que las preguntas van a venir después, así que yo quedo a disposición para eso después de eso. Gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Gabriel Odone por estas intervenciones, y como decía él, sobre el final vamos a tener las preguntas que ustedes le estén formulando a los dos expositores. Quería recordarles el teléfono, 095-589-233, para enviar las preguntas. A continuación, damos la bienvenida a Sebastián Olivero, responsable de Comodities de Stonex Argentina, a cargo del equipo que realiza operaciones de trading en Chicago, Kansas, y Matif, entre otros mercados, y del diseño además de estrategias comerciales y su seguimiento. Vamos a darle entonces la palabra a Sebastián. Adelante. Gracias. Queda todo tuyo. Aquí está el pasatón. Bueno, buenas tardes para todos. Muy buena la charla, Gabriel. Lo único que soy argentino y me dedico a Comodities, así que quedé un poco golpeado. Pero bueno, por suerte, esta semana, si venía la semana pasada, iba a ser complicado del todo. Pero toda esta semana, me adelanto un poquito, hemos tenido un mercado bastante movidito, con alzas. La macro está complicada, como comentaron previamente, pero cuestiones de fundamentos propios son los que hoy por hoy están ayudando. Me adelanto porque amerita. Concretamente estamos iniciando el momento más importante del año para la definición de los rindes de soja en Estados Unidos. Y bueno, hay unos pronósticos de muchísimo calor y poca lluvia, que si se llegan a cumplir, creo que podemos tener inclusive alzas adicionales. Así que bueno, dicho eso, vamos a arrancar primero con el mercado de trigo. Acá, digamos, uno de los drivers más importantes de los últimos meses, tiene que ver, bueno, lamentablemente con la guerra entre Rusia y Ucrania, y con el qué pasa con las exportaciones ucranianas. La semana pasada hubo un acuerdo, se firmó un acuerdo entre Rusia y Ucrania, participó las Naciones Unidas y Turquía, bueno, para un corredor seguro de granos, de que puedan exportar. Pero la verdad que esto sigue, nuestra opinión es que sigue bastante en el aire. Eso fue el jueves, viernes, y el sábado Putin y compañía ya estuvieron bombardeando zonas aledañas al puerto de Odessa. Entonces, eso habla a las claras de la inestabilidad que todavía hay en la región, la guerra sigue además. Entonces habrá que ver, ojalá que puedan exportar algo, pero nuestra hipótesis por ahora de trabajo es que con suerte podrán moverse al 50%, con mucha suerte, de lo normal, y esto aún va a llevar un tiempo, y además hoy hay un desafío logístico enorme, imagínense. Tienen alrededor de 20 millones de toneladas para mover entre todos los tipos de granos. Esa logística es complicada en una situación normal, imagínense en medio de la guerra cómo está la infraestructura y demás. Así que creemos que hay un signo de interrogación enorme y que no están las condiciones dadas como para una situación normal, ni muchísimo menos. Pero bueno, en su momento esto le afectó y fuerte al mercado de trigo. Algo similar ocurrió con el hecho de que, bueno, están a esta altura ya casi terminando todas las cosechas de los principales productores y exportadores del hemisferio norte. Esto es clave porque allá se produce el 80% de lo que se comercia en el mundo. O sea que si al norte le va bien, más o menos el mercado tiende a tranquilizarse. Hay más horas de ingresos al circuito comercial y las cartas están sobre la mesa. Para bien o para mal ya está, entonces hay un factor menos de incertidumbre dando vueltas, lo cual es negativo o bajista para los precios. La otra cuestión importante es que Rusia se estima que va a tener por lo menos 90 millones de toneladas de producción contra 76 del año pasado. O sea, una cosecha realmente muy buena. El gobierno ruso también bajó las retenciones. Hasta hace unas semanas eran más de 150 dólares la tonelada. Ahora están en 84. Y la verdad es que también está registrándose un acotado boicot entre los países importadores. Cuando empezó la guerra, los precios no paraban de subir porque por supuesto Ucrania quedaba fuera del mercado, pero además era la preocupación de qué iba a pasar con Rusia si también quedaba fuera del mercado y no está ocurriendo. Entonces, bueno, eso sumado a que están también cosechando una producción que iría muy bien, juegan contra de los precios. La otra cuestión es que con esta baja, o sea, por un lado es bueno que con las bajas empezó a reactivarse bastante fuerte la demanda, inclusive de China, que estaba bastante alejado del mercado. Pero algo para tener en cuenta que ante licitaciones de compra de varios de los principales importadores mundiales, hubo muy buena respuesta y rápida de Francia, de Rusia mismo, de países exportadores, es decir, que mercadería hay. Y por último, bastante de lo que ya escucharon en la charla anterior, claramente hay un contexto que es difícil para el mundo y para los commodities, sobre todo el tema de la revalorización del dólar y especialmente para el trigo, porque el trigo es un producto que tiene que competir con varios grandes países exportadores. Tenemos Rusia, bueno, Ucrania cuando no hay guerra, pero Canadá, Europa, Argentina mismo, Australia. Entonces, es distinto a los granos gruesos donde los principales países productores y exportadores son un poco menos. Entonces, al trigo en particular es el que quizá más le pega esta revalorización del dólar, que en el último año creo que ya va a más de 20%. Así que, bueno, todo ese escenario ha hecho que los precios del trigo bajen. Ahora, acá podemos ver una gráfica de la posición más próxima en Chicago. En plena problema, auge, no sé cómo lo querramos llamar, en plena guerra, o sigue estando la guerra, pero en lo más álgido de ese momento llegaron a casi 500 dólares los precios. Bueno, ahora han hecho un piso en 280 dólares, o sea, 200 dólares menos. Lo cual nos da la sensación, o sea, quizá antes estaba sobrevalorado el precio, pero en estos niveles son los mismos niveles de antes de la guerra, y la guerra sigue. O sea, hay un acuerdo, pero la verdad que es bastante débil parecería, y aún el mejor de los casos va a llevar tiempo. Entonces nos parece que, como decía, antes sobrevaluado, ahora un poco subvaluado quizá. Entonces cuando nos alejemos un poquito con el correr de las semanas de este periodo estacional, que además siempre es bajista, es decir, las cosechas más o menos van bien, creo que hay un cierto margen para que los valores del trigo tomen algo más de vuelo. Bueno, no pensando en volver a 480, pero un punto de equilibrio un poco mayor al actual. Por varias cuestiones. Ya, de nuevo, las cartas están sobre la mesa, la demanda está empezando a reaccionar, hay acciones, ya les comenté, China compró bastante recientemente, y bueno, el conflicto no está resuelto, la guerra sigue. Otro tema, esto es bien para ir a los fundamentos concretos, si uno mira, más allá de todo esto que lo comenté, vamos a los números bien concretos, la relación es todo consumo mundial. Bueno, si lo vemos en términos históricos, en los últimos años viene bajando, no es súper ajustada, pero viene bajando. Estamos cerca de este mínimo de 2007, si se lo ponen a mirar más o menos en detalle. O sea que, insisto, no es extremadamente baja, pero no es holgada, eso está claro. Y lo mismo pasa con este gráfico, relaciones todo consumo en Estados Unidos. Hay más claro aún, los últimos años ha bajado, pasó de hace dos o tres años más de 50% a 33%, o sea, es una baja por demás considerable, y estás en el mínimo de 2007, 2008. O sea que, claramente, no son fundamentos explosivos, pero tampoco demasiado holgados. Entonces, creo que de a poquito esto va a ir teniendo un poco un peso mayor al que tuvo en los últimos mes y medio, quizá. Así que, como resumen, lo que tenemos, bueno, esto que le digo, fundamentos globales bastante ajustados. Hablo mínimamente de Argentina para no deprimirlos. Ya la depresión la llevo yo a cuesta. Está muy poco observado, obviamente, con todos los desaguisados económicos y políticos, pero para el mercado de trigo tenemos relativa importancia, pero hay algo... En Argentina el gobierno dejó anotar negocio de exportación de lo que se va a cosechar diciembre, enero, ¿no? Pero por adelantado, para que el exportador al anotar tiene que pagar retenciones, bueno, en esta avidez de dólares, necesidad continua de dólares que tenemos, conseguir algo de dólares. Ahora, habilitó 10 millones de toneladas, y dado que ahora hubo lluvias, pero en el época de diciembre hubo seca, digamos, el área cayó en Argentina, sobre todo en Córdoba, en Santa Fe, en la zona centro del país. Y hoy por hoy la perspectiva es de una producción de 17 millones, 17 y medio, o sea, son 3 millones menos que el año pasado. Y con el tipo de gobierno que tenemos, parecería difícil que vayan a dejar exportar mucho más, porque 6, 7 se consumen internamente, y la producción será 17, 17 y medio. Con lo cual, no parecería que vayamos a participar demasiado en forma adicional en el mercado de exportaciones en la campaña próxima. Así que, bueno, esas son cuestiones de sustento. Y el pero, bueno, esto que les comenté, ¿no? Presión de ingresos de cosecha, el fortalecimiento del dólar y la gran cosecha de Rusia. Pero, bueno, creo que estamos en un nivel relativamente subvaluado, y que podemos llegar a tener un precio de equilibrio un poquito mayor para el trigo. Dicho eso, seguimos con mercado de soja. Acá, como factores, los factores que venían generando baja en el último mes, mes y medio, bueno, eran varios, por supuesto la macro y todas las preocupaciones por recesión y revalorización del dólar, pero también China bastante poco activa, bueno, tampoco le está haciendo muy bien, como vimos en cuanto a su economía, a estos confinamientos estrictos por COVID han hecho que la actividad caiga y está comprando un poco menos, efectivamente, de soja también. Los márgenes de molienda no son demasiado buenos. No es que deje de comprar, ni muchísimo menos, pero antes había una perspectiva de 98, 100 millones de toneladas que pueda comprar en todo el ciclo y ahora está más para 95, 96. Bueno, no es gravísimo, pero es menos en vez de crecer continuamente como nos tenía acostumbrados en el pasado. Bueno, la macro, esto ya se habló, la devaluación de real, esta semana es particular porque se revaluó 5%, pero venía, o sea, hace unos meses estaban 4,5, ahora está en torno a 5 y eso le generaba más competencia a Estados Unidos y a los precios de referencia sobre Chicago. Ahora, dicho todo eso, también tenemos una gráfica interesante de precios. Hace algunas semanas habíamos llegado a un máximo de 620 dólares y ahí bajamos 100 dólares, esta pérdida fuerte, decimos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bueno, pasó la macro y hubo un julio, o tuvimos sobre todo las primeras semanas de julio que fueron dentro de todo relativamente amigables en cuanto a clima en Estados Unidos y después la locura típica que tienen los fondos, sobre todo en grano, que se mueven en movimiento pendular. Bueno, compraron, 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 el proceso comprador es alcista, es bárbaro, pero con un final anunciado, nadie lo sabe, eso está claro, menos yo, si no estaría acá, que es bajista, compran y después toman ganancia vendiendo. Bueno, vendieron, vendieron y quedaron como bastante livianos justamente de cara al ingreso al mercado climático, ¿no? Y ahora están volviendo a comprar. Lo que hay que, sí, me adelanto un poco, estar atentos para mí, bueno, si el clima sigue jorobando, me parece que hay buenas chances de que los precios sigan subiendo, pero, vamos, con todos los clichés, los árboles no llegan al cielo, siempre que llovió paró, y bueno, siempre que subió bajó y viceversa. Entonces, si empieza a subir, para ir estando atentos, sobre todo agosto, que es tan importante y que puede estar muy picante, muy volátil, ¿no? Dicho eso, bueno, estas cuestiones que comentaba. Y agrego una que no había dicho, en cuanto a los fundamentals. A inicio de año, Luzda estaba diciendo que el área en Estados Unidos iba a crecer 4%, y en junio, que actualizó los datos, lo pasó a solo 1%, o sea, casi no cambia del año pasado. Y después, la otra cuestión es que a la baja, y con estas bajas que veníamos viendo, también se observa la contracara, ¿no? Retracción de venta de los productores, especialmente en Argentina, de nuevo, cortito, para no aburrirlos, si hay algún compatriota, después podemos hacer terapia de grupo. En Argentina te pagan, liquidan en pesos, hoy son unos 50 mil pesos. Si con esos pesos el productor quiere ir al Blue, que le llamamos a comprar, sale, bueno, todos los días varía esto, pero pongámosle 325, los dólares billete que recibe son 150 dólares la tonelada, o sea, menos de un tercio de lo que recibe cualquier otro productor, ustedes, Estados Unidos, Paraguay, Bolivia. Entonces, esto está generando que se venda menos. Cuanto más grande la brecha, menos va a vender el productor. Y en general, más allá del caso especial de estudio que es Argentina, a la baja no venden tampoco en Estados Unidos, a los brasileños, imagino que ustedes tampoco. Entonces, eso es también algo de soporte. Pero, lo más importante, que ya me adelanté un poco antes, es agosto. Mercado climático, 100%, todos los años son volátiles, el agosto es importante para la soja, y este año aún más, porque los números que se vienen manejando, los fundamentales, son bastante ajustados. Y el extra actual de esta semana, tiene que ver con los pronósticos. Están, fíjense, prendido fuego. Arriba, es las perspectivas de temperatura, cuanto más rojo, más calor, o sea que bien por encima de lo normal, y justo, a ver si me sale, quiero usarlo esto, bien en la zona núcleo, y abajo, se ve la perspectiva de lluvia, cuanto más marrón, menos lluvia, o sea que es por debajo de lo normal. Ese es el pronóstico de 6 a 10 días. Y el otro que me gusta seguir, ya más lejos, es como, bueno, hasta los propios climatólogos, hablando en la intimidad, te dicen que, bueno, es medio difuso la cosa. También da, es igual o peor, o sea que, hay que ver, esto periódicamente, obviamente, lo van actualizando, pero si esto se confirma, claramente va a haber alguna merma de rindes, y eso es salsista, en esta época del año, es salsista, claramente también. Hay, ya de por sí, al presente, hay alrededor de un tercio del área de soja, que se muestra de déficit de humedad, no es la zona núcleo, a ver, este, no es la zona, es más hacia, digamos, hacia el este, hacia el oeste, perdón, pero bueno, hay un tercio que está con situación de déficit de humedad, y eso es a hoy, o sea, de nuevo, si se confirman los pronósticos para los próximos 10, 15 días, claramente esto se va a ampliar, y eso es lo que ya hizo que el precio suba esta semana bastante, podría agregar algo más a nuestra forma de ver el mercado. La otra cuestión, me voy a, acordando, gracias a la ayuda de memoria, esta semana también hubo, todos los lunes, el UDA saca un rating de estado de cultivo, es una desmejora de 2% a 59% en los buenos excelentes, es una desmejora mayor a la esperada, y está a penitas mejor que el año pasado, que para esta época había un 58%, pero de nuevo, si el pronóstico se cumple, las próximas dos semanas vamos a empezar a estar peor que el año pasado, ¿no? Bueno, obviamente esos son todos datos alcistas, lamentablemente para los farmer, buenísimo para los que estamos en el sur, y el gran sustento que tienen, tiene que ver con la hoja de oferta y demanda, todo esto que estuvimos hablando en definitiva son los fundamentals, en la última columna es lo que actualmente está proyectando, a ver si puedo, el UDA, que lo que me parece interesante remarcar son dos cosas, abajo de todo la relación de esto-consumo, es el dato, si se quiere, lo único que tendrían que importarles, los otros construyen ese dato, pero ese es el dato más importante, cuanto más bajo, más chance de alza en los precios, bueno, están 5,1%, es un nivel, ha estado peor, parecido al de los últimos años, dos años, pero que es bajo, estás con lo justo, y llegan a ese nivel con lo justo, con una producción proyectada, en casi 123 millones de toneladas, que es mayor que el año pasado, y que se deriva de rindes muy buenos, en línea con la tendencia, y ese es el punto, que esos rindes, si el clima se desarrolla como está pronosticado, no van a estar, y un pequeño cambio en esos rindes, tiene un efecto importante en los demás números, fíjense, simplemente como hipótesis de trabajo, en vez de los rindes que tiene el UDA, pusimos el rinde promedio de los últimos 3 años, porque el UDA toma una serie histórica larga, y agrega otras cuestiones, entonces, que solo significa una baja de alrededor de 2% respecto a lo que está diciendo Luzda, si eso ocurriese, bueno, la producción cae algo menos de 3 millones de toneladas, y bueno, si dejamos la demanda sin cambios, te vas abajo de todo, que la relación de tu consumo, cae por debajo del 3%, y ahí sí estás ajustado, realmente ajustado, fíjense acá, te vas a mínimos históricos, esto que está acá atrás, este es el último dato de Luzda, 5,1%, pero, como dije recién, asumiendo una producción muy buena, pero, si bajas un poquito, ya te vas a esta zona, el mínimo histórico de 2012, 2013, cuando estuvieron los precios, en términos nominales, máximos de 650 y pico de dólares, con lo cual, de nuevo, estoy insistente, pero no me queda otra, porque es el momento del año, que esa es la clave, si el clima no acompaña, y si encima el clima, o acompaña, en función de cómo lo vienen pronosticando, vamos a una situación de ese tipo, no les sé decir, hago futurología, pero no me gusta decir números redondos, no es mucho menos, da la sensación de que puede dar un poco más de precio, probablemente, le cueste mucho llegar a los máximos que tuvimos recientemente, por todo lo que se explicó de la macro, que es muy cierto, y porque una vez que los precios suben, el mercado se va calentando, calentando, y se pone más exigente, pide más drama, más sangre, como lo quieran llamar, entonces por ahí, pobre gente, ojalá que no termine ocurriendo, pero si no hay una seca terrible, no se confirma, y bueno, seguramente va a corregir, por el accionar de los fondos, y el ir y venir, pero que en esta instancia, que estamos en el minuto cero, del climático, y con estos pronósticos, da para pensar que puede haber algo más, y sí, ahora bueno, puede ser que la semana que viene, cambie el pronóstico, llueva, y bueno, por suerte no voy a estar acá, pero no, en serio, todo agosto va a ser movido, y la base principal es esto, la relación de esto-consumo, hoy proyectada, es ajustada, entonces se desacomoda algo, y te vas a mínimos históricos, así que bueno, dicho eso, ya entramos en el último producto, para charlar hoy, la colza canola, acá hay dos temas, la producción mundial, y después la de Canadá, voy a hablar, la producción mundial proyectada, es 80 millones de toneladas, que es 8 millones más que el año pasado, algo más de 10%, ahí ya tenemos un dato, tener presente, obviamente a mayor oferta, menor presión de precios al alza, y lo más importante es Canadá, Canadá seguramente lo saben, muchos lo saben, principal productor mundial, y es por lejos, el que tiene más market share, en cuanto a exportaciones, de grano, de aceite, de harina, más del 60% de lo que se comercia, en el mundo, los porta Canadá, y bueno, el año pasado, tuvo una seca terrible, perdió la mitad de la producción, este año, el área, por esa razón, cayó 7%, los productores, estaban muy desilusionados, entonces, y además el trigo, sigue valiendo, pero antes valía aún más, entonces fueron a más trigo, pero el clima viene bien, por ahora viene bien, nuestros contactos en Canadá, además están hablando, de que podrían lograr, más de 2,2 toneladas, el año pasado, fue 1,15, o sea, casi duplicar, y capaz que es algo más también, y bueno, en definitiva, eso generaría, una oferta bastante mayor, acá podemos ver, los tres principales, estados productores, el principal, es el que tiene, el nombre más difícil, Saskatchewan, espero que no me escuche, un canadiense, pero vienen bien, esos tres vienen bien, fíjense, estos los registros de lluvia, claro, mucho mejor que el año pasado, que hubo Seca, principal estado productor, Alberta también, y Manitoba también, o sea, viene bien, y bueno, lo mismo nos dicen desde allá, justamente porque el clima, este año acompañó, todo eso, haría hoy, las proyecciones oficiales, de producción en Canadá, son de 20 millones de toneladas, es decir, un 60% más que el año pasado, entonces, que tengas el principal productor, del mundo, y por lejos, el que más exporta, el que domina el comercio internacional, un crecimiento 60%, por supuesto, que es bajista para los precios, no hay manera, no hay manera, de hecho, obviamente, ya bajó bastante el precio, de los picos que tuvimos hace un par de meses, pero si no hubiese estado, quizá toda la situación, no estaría todavía, porque está entre Rusia y Ucrania, que es líder en cuanto a exportaciones de aceite de girasol, y también es importante en colza, quizá los precios actuales serían aún menores, ¿no? Bueno, este muy rápido, pero simplemente, en azul, son las exportaciones de aceite de colza de Canadá, o sea, más de la mitad de lo que se comercia en el mundo es de ellos, estos dos son, es la misma proyección, es junio y julio, pero la caída es muy fuerte del año pasado, con respecto a la anterior, el año pasado, las exportaciones de aceite de colza, cayeron 800.000 toneladas, por la seca, y este año se proyecta con una recuperación de 600.000, que inclusive puede ser más, y lo mismo se repite en harina de colza, y en la semilla de colza, con lo cual, este es un driver muy, muy importante, y además que ya es bastante seguro, porque el cultivo está bastante avanzado, entonces, no hay mucha vuelta más que darle, ¿no? Mirando un poquito, resto de los países importantes, bueno, por ahora las proyecciones oficiales, en cuanto a importadores, Europa, 18 millones de producción tendría, contra 17 el año pasado, yo creo que acá puede haber algún ajuste, por la ola de calor y demás, entonces, bueno, que no cambie mucho, y China también estaría parecido al año pasado, y en cuanto a los países exportadores, aparentemente Australia tendría un poquito menos, y Ucrania y Rusia muy parecidos, y acá, bueno, obviamente habrá que ver qué pasa, lo que ya hablamos con Ucrania y demás, es en cuanto al panorama mundial, y después en cuanto al panorama de precios, stocks mundiales, perdón, me adelanté un poquito, también crecerían, básicamente por Canadá, 30% a 6 millones, bueno, esta es otra, en cuanto a fundamentas, que difieren mucho de lo que vimos en soja, o inclusive en trigo, y en cuanto a precios, ahora sí, bueno, claramente Matif viene perdiendo terreno, los últimos dos meses, de 850 a 650, más o menos, doloroso, feo, pero, pero creo que para tener en cuenta, yo siempre trato de decirle a clientes, o inclusive a gente que empieza a trabajar con nosotros, ante la duda, mirate un gráfico, y sobre todo, si puede ser de bastante tiempo, mejor, más allá de lo que escuches, leas, primero, trata de mirar un gráfico, entonces, acá lo primero es decir, perdió 200 dólares, me quiero morir, pero, si miramos el gráfico de 20 años, bueno, todavía estás bastante por encima, de los máximos históricos, que en realidad, fuera de esta situación tan particular, que vivimos en el último año, de seca terrible en Canadá, la invasión rusa, y el mercado de aceites prendido a fuego, también por cuestiones de la palma y demás, nunca se había dado, todavía estás bastante por encima, de los máximos anteriores, de 500 euros, con lo cual, como para tener presente, quizás sirva, por un lado, para no deprimirse tanto, y otro, pensar, no dejar para mí, de ver, y de tratar de aprovechar oportunidades buenas, cuando las hay, ojalá, que si sigue movidita la soja, le dé una mano a la colza, que podría ser bastante factible, y si eso ocurre, yo creo que son momentos, para aprovechar, y con esto, no digo, tener que vender, y comprometer, yo entiendo, familia también es productora, no de colza, pero de otras cosas, el ciclo recién está empezando, y uno no va a salir, a comprometer mercadería, pero sí, les sugiero, y los invito, a tratar de animarse, a usar los mercados de futuros, y opciones, que uno puede entrar y salir, cuantas veces quiera, de ahí, hay mucha más, hay total flexibilidad, y bueno, uno podría ver, tenemos clientes que operan Matif, y bueno, nada, hace unos meses, podía vender a 850, y hoy si quería, salía de la posición, con una ganancia de 250 euros, así que bueno, eso es para soja, hice algunos comentarios finales, tengo acá un reloj, que me dice que quedan 3 minutos, así que le voy a meter, bueno, la macro, el clima, y el movimiento de los fondos, fueron los drivers, clave del último mes, después está este tema, del acuerdo de Rusia y Ucrania, yo creo que acá, la clave, la conclusión, es que lo único importante, es ir viendo, qué hace Rusia, no que dice, y qué firma, qué hace, si sigue a los bombazos, la verdad que, me parece que, cuando va el acuerdo, va a ser difícil, de que se cumpla, el otro tema, rinde de soja, dos signos, tendría que haber puesto, tres o cuatro, momento clave, la poneda está en el aire, así que puede pasar de todo, rindes de colza, también importante, ya sin tanto signo de interrogación, porque las cosas, parecen bastante jugadas, para una muy buena oferta, canadiense, y lo que sí, como concepto final, sí estaría bastante atento, al último trimestre del año, por ahí, hay tantas cuestiones alcistas, que comenté, parezco bastante entusiasta, lo soy, pero también, está la macro muy complicada, y digo, sobre todo para la soja, digamos, pasa agosto, y digamos, para bien o para mal, las cartas van a estar echadas, tiende a bajar la volatilidad, y a menos que hace una seca terrible, es difícil que el precio de soja, siga por el alcance, o supere, y se mantenga en forma sonida, por arriba de los 600 y pico de dólares, y después lo que va a venir, es la mirada hacia el sur, y es un hecho, en Argentina, sin lugar a dudas, va a crecer el área de soja, a mayor incertidumbre económica, es un clásico, como la situación actual, todo el mundo va, lo que cuesta menos hacer, al riesgo mínimo, y entonces es soja, además, el precio de los insumos está caro, está dolarizado, es el mundo al revés para Argentina, cobras al dólar que vieron, pero después compras insumos a precio libre, entonces no va, y en Brasil también parecería, en principio, que crece un poco el área de soja, entonces, si Estados Unidos, más o menos, zafa, por decirlo llanamente, después lo que se viene, es más área en Sudamérica, entonces, y todo eso, carriando una macro pesada, y que seguramente va a seguir, los principales países, sobre todo Estados Unidos, va a seguir subiendo la tasa, el dólar va a seguir firme, entonces todo eso juegan, por supuesto, en contra China, es un enorme signo de interrogación, entonces, de nuevo, estar atentos a momentos movidos como estos, para tratar de aprovecharlos, en forma flexible, variada, no hay una receta única, cada empresa, cada productor, es un mundo aparte, pero sí me parece estar atento, este es un, vienen cuatro semanas clave, sobre todo soja, y que le puede derramar un poquito a la colza, y también al trigo, así que bueno, como último, me quedan unos segundos, pero son tres sugerencias, nada más, esta ya la dije, no la repito, aprovechar el momento de volatilidad, para ir cubriendo a la baja, puede ser, VIX, ventas de, alguna venta, alguna compra de put, puede ser, y después, así como hay subas, por supuesto hay bajas, entonces, en momentos bajistas, también se pueden aprovechar para hacer cosas, si uno vendió mucho, en ese momento, puede comprar un call, que te permite, si después hay un rebote, participar al alza, pero ahí, para esas movidas, hay que ir un poco en contra, a veces me pasa, a ver que bueno, está subiendo el mercado, me dicen, puedo comprar un call, igual, pero el call es para, apostar al alza, y como el mercado está subiendo, se torna muy caro, el que, uno le compra a través del mercado, otro a esa herramienta, si el mercado está subiendo, el que vende esa herramienta, te va a pedir fortuna, porque está apostando, a que él le vaya mal, si sigue subiendo, va a tener que, va a perder, entonces, lo que hay que tratar de ir, es un poquito a contramano, entonces, ir buscando los momentos, del mercado, y la última, y la última ya está, está bastante obvia, pero yo la empecé a repetir, a poner en mis charlas de hace un tiempo, si uno va al médico, ¿qué le dice el médico? Para un chequeo general, bueno, quiero estar bien, bueno, coma bien, haga deporte, no fume, tome poco, básicamente, que también es bastante obvio, ahora lo hacemos, no sé, más o menos, a mí me encanta el deporte, pero también el asado y el vino, entonces, hago más o menos, yo por lo menos, entonces, bueno, a lo que voy, diversifiquemos, entonces, los huevos, en distintas canastas, grábenselo, me parece, digamos, puedo vender, algo no hago nada, algo vendo forward, algo puedo vender en futuro, que son estas herramientas financieras, que entras y salís, y algo con opciones, puts, call, y después también, si tengo dos o tres cultivos, yo con muchos clientes, trabajamos, además de mandar alguna información semanal y demás, un ranking de ventas, que semana y semana va variando un poco, porque como todo en la vida, es dinámico, entonces, por ahí voy viendo, si tengo un poco de maíz, un poco de soja, un poco de trigo, en qué momento, si voy necesitando plata, o no, está atractivo para vender, y otros para esperar, hacerme como un ranking de ventas, y en función de eso, ir haciendo negocios, y bueno, con eso, me marca cero de hace un rato, así que, ya estaría, quedo a disposición para cualquier día. Por supuesto, si gusta tomar asiento, y ya invitamos nuevamente, a Gabriel Odone, para esta instancia de preguntas, que vienen de ustedes, obviamente, sobre los dos temas, ya decía Gabriela al principio, si quieren preguntarle algo de Argentina, Brasil, o de Uruguay, lo que fuere, lo van a hacer ahora. Cuando tengan la primera pregunta, ya la ponemos en pantalla, ahí está, para Odone, que cree que Uruguay, en el largo plazo, va a poder mantener, la fortaleza monetaria, y económica, que está teniendo, o nos vamos a ver arrastrados, por la región. Bueno, es una pregunta, no sencilla, pero tiendo a decir, que Uruguay, ha hecho, un conjunto de cosas, en los últimos años, como para haber diversificado, sus canales de contagio, con la región, de manera tal, de que hay buenas chances, de que a pesar, de que la región, asista a un deterioro, Uruguay pueda transitar eso, sin mayores sobras. De alguna manera, desde el 2008 en adelante, 2007 en adelante, ha habido varios episodios, negativos en Argentina, y en Brasil, que Uruguay ha atravesado, sin mayores dificultades. Yo les decía hace un rato, que el PIB per cápita de Argentina, es el mismo del 2011, el de Brasil hoy, es el mismo del 2015, o sea, que son dos socios regionales, que declinan en su fortaleza, y a pesar de eso, Uruguay ha podido sortear eso, sin mayores dificultades. Desde el punto de vista, de los órdenes macroeconómicos, Uruguay está sólido, tiene una posición fiscal, mejor que la que tenía, no es a prueba de balas, pero es mucho mejor, que la que tenemos, a final del 2019. Desde el punto de vista, de la vulnerabilidad financiera, Uruguay está muy sólido, sus vencimientos, están descomprimidos, en el tiempo, ha desdolarizado su deuda, y tiene un stock de reservas muy alto, con lo cual, Uruguay prácticamente puede permanecer dos años, al margen de los mercados, sin financiamiento, y sus finanzas públicas no resentirse. Su sistema bancario, es mucho más sólido, más chico, del que teníamos en los 90. Tenemos menos exposición a Argentina, solamente para que tengan una idea, en los años 90, el 20% de los créditos, del sistema bancario uruguayo, eran otorgados a no residentes, que eso es argentinos, hoy es menos del 0,5%. Eso quiere decir, que Argentina financieramente, puede estallar, y el canal financiero, el canal bancario, que habitualmente, era un canal de contagio, no opera. El canal que opera, es el canal cambiario, que parece estar más obturado, Argentina hoy tiene una brecha cambiaria, de más de 100 puntos, entre el oficial y el paralelo, 130, si no mire mal esta mañana, y sin embargo, el tipo de cambio en Uruguay, parece estar desacoplado, de la dinámica, de los precios argentinos. Con lo cual, yo diría que Uruguay tiene, y eso es lo que cualquiera, que mire Uruguay de lejos, tiene muy buenas chances, de permanecer, no inmune, pero sí, bastante a resguardo, de estos desórdenes, que en particular en Argentina, puedan volverse más intensos, en las próximas semanas. Insisto, no inmunes, vivimos en esta región, somos parte de esta área, pero con mucha más capacidad, de gestionarlos, y con mucho menos riesgo, de lo que teníamos en el pasado. No sé si con eso respondí. Muchas gracias Gabriel. Vamos a ver la próxima pregunta, también para Odone. Los TLC, como el que se quiere firmar con China, ¿puede ser un camino, para minimizar el efecto, de la situación argentina? Bueno, yo tengo una buena impresión, de seguir buscando, mecanismos de apertura externa, cualquiera sea el camino que se elija, en particular un TLC, pero no creo que esta sea la herramienta, para diversificar el riesgo argentino. Nosotros a Argentina, le vendemos, esencialmente, servicios, el 60% de nuestras exportaciones, de turismo, son argentina. Eso estamos hablando del orden de los 1.300 millones de dólares, lo cual es una cifra importante. Y a su vez, lo que le vendemos son bienes manufacturados, como autopartes, como pinturas, como productos de laboratorio. ninguno de esos productos se los vamos a vender a China jamás. Primero, porque son series cortas, muy chicas, que generalmente están asociadas a un comercio intrafirma, o intrarrama, y que la razón por la cual tienen competitividad, es porque la ventaja arancelaria por el acuerdo Mercosur lo permite, y porque los costos de traslado de esta mercadería, logístico, son muy bajos por la cercanía. Nada de esto ocurre con China, y China tiene otros estándares y otras industrias, por lo tanto, no creo que el TLC sea una forma de compensar vis a vis lo que con Argentina potencialmente perderíamos. Sí creo que el TLC es una... Yo creo que es excelente que Uruguay busque todas las formas de apertura externa, Uruguay lo necesita, es un país muy chico, y todas las formas que le permitan acceder de manera menos restringida a mercados, y en particular el TLC con China, desde el punto de vista comercial, es indiscutible que tiene efectos favorables de mediano plazo, más allá de que hay algunos factores para algunas industrias, que son muy maduras, como puede ser la textil, como pueden ser algunas industrias metalúrgicas, puede ser un riesgo, pero el balance global para el conjunto de la economía es sin duda positivo. El único factor que yo pongo sobre la mesa en el caso del TLC con China es el geopolítico. No debemos perder de vista de que hoy en día el mundo, incluso después del inicio del conflicto, de la invasión rusa a Ucrania, no guarda los parámetros de relacionamiento que teníamos hace tres años. Hoy el enfrentamiento entre China y Estados Unidos es abierto. Lo habrán visto incluso ayer con las declaraciones de la visita de funcionarios de primer nivel en Estados Unidos a Taiwán y la reacción china. Hoy en día la tensión que hay entre China y Estados Unidos efectivamente es relevante, y eso supone que Uruguay acercándose a China hace lo correcto desde el punto de vista comercial, pero abre un flanco desde el punto de vista geopolítico. China no tiene acceso a ningún país en el Atlántico Sur, no es socio de Brasil ni de Argentina, sí tiene acuerdos comerciales con los países del Pacífico, pero no en el Atlántico. Uruguay está en el vértice de un acceso a la producción agrícola y mineral de Argentina y de Brasil, y eso es crucial desde el punto de vista geostratégico, y no creo que los norteamericanos en este momento estén muy contentos con un acercamiento Uruguay con China por razones de naturaleza geopolítica. Entonces Uruguay lo que tiene que comprender es que aquí hay un riesgo, que hay un balance que tiene que gestionar. No estoy diciendo que no lo deba hacer, simplemente que tiene que ser consciente que un acercamiento a China en el mundo en el que estamos hoy no es inocuo y que hay un conjunto de balances y de equilibrios hemisféricos con Argentina, con Brasil y con Estados Unidos, que eventualmente podrían romperse. Entonces yo me imagino que la Cancillería cuando avanza en esta dirección está evaluando todo esto, tiene una mirada global y tiene la sensación de que lo puede hacer. Pero creo que es un camino que no, no digo que no haya que recorrerlo, pero creo que es un camino que tiene riesgos y que hay que ser consciente que esos riesgos están. No por razones comerciales, pero sí por razones geopolíticas. Me dirán, no es relevante, en el mundo en el que creo que vamos a vivir en los próximos 15 o 20 años, lo geopolítico va a pesar mucho más de lo que pesó en los últimos 30. Con lo cual, o déjenme que se los diga así para terminar, ¿cuál sería la razón por la que los chinos tienen interés en firmar un TLC con Uruguay? ¿De punto de vista económico? Ninguna. El acceso al Mercosur, pero Brasil y Argentina declaran no permitir que ese sea un canal. Con lo cual, aún así, sería una apuesta al mediano plazo u otra cosa. Y otra cosa que es el lugar estratégico del hemisferio sur. Y eso está muy bien, que nosotros lo usemos, vale, lo explotemos, pero tengamos cuidado. Este mundo es un mundo muy complejo, mucho más complejo. Entonces, queda ahí en el aire la pregunta, ¿la espalda que le queda a Uruguay es negociar solo con el Mercosur, con China? Yo soy de los que he sostenido hace mucho tiempo y celebro que ahora el gobierno lo haya manifestado, que el acercamiento Uruguay a China tenía mucho más sentido en el marco de un tratado bilateral, como el que el Pacífico tiene con China, que en solitario, por muchas razones. Entre otras cosas, por volar bajo radar. No es lo mismo tener un acuerdo de libre comercio con China, porque formamos parte de una comunidad que acordó con China, que tener nosotros un bilateral con China. El gobierno acaba de anunciar, en la reunión de Unión de Exportadores, el presidente comentó que va a presentar la iniciativa para adherirnos a este tratado. Y me parece que es un camino excelente y creo que es el camino que nos va a proteger desde muchos puntos de vista para poder recorrer este camino. Que insisto, yo creo que nosotros inexorablemente tenemos que avanzar en abrirnos y China es la potencia por excelencia. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta para Olivero. Y antes que nada, les quiero recordar que los mensajes que muchos de ustedes reciben sobre mercados, en lo que es apertura, mediodía y cierre, son elaborados por Sebastián Olivero. Vamos a la pregunta entonces. Pensando en la zafra de soja 2023, ¿sería recomendable ir tomando valores puerto de Nueva Palmira, cercano a los 500 dólares, o seguir esperando? Son valores que empiezan a parecer interesantes. Por ahí justo en esta instancia, que todavía no empezó agosto y están estos pronósticos tan fuertes, me hace dudar y capaz que esperaría un poquito, pero estaría muy atento, insisto, como ya dije hoy, las próximas dos, tres semanas, sin duda iría fijando algo a 500, o inclusive un poquito más o un poquito menos, porque después va a venir un periodo un poco más tranquilo, donde vamos a tener que el sector agrícola mundial, aguantando un poco toda esta situación, los embates de la macro global, y como dije, más área en Argentina y Brasil. Así que me parece atractivo, por ahí esperaría unos días más y empezaría a tratar de promediar valores. Bien. Siguiente. Para Odone. ¿Usted piensa que sería una buena inversión comprar euros pensando en que la situación se revierta y lograr una rentabilidad? Primer comentario. Los economistas no sabemos pronosticar paridades cambiarias. No existen ni técnicas, ni teoría económica que permita hacer esto. Primer comentario. Segundo comentario. El juego de especular con monedas es un juego altamente desaconsejable. Es un juego que ni siquiera es para expertos. Es un juego para timberos. Por lo tanto, mi consejo es, si la pregunta es, ¿me coloco en portafolio más intenso en euros que en dólares? Porque estoy en oportunidad de comprar barato y tengo un rendimiento atractivo del activo que voy a comprar. Esa es una pregunta que tiene sentido y que parecería ser razonable. De todas maneras, yo creo que todavía Europa tiene una chance de tener rendimiento relativo menos atractivo que Estados Unidos por un periodo prolongado por las razones de debilidad que yo les he señalado. Pero no es una mala idea si uno tiene un portafolio demasiado intenso, por ejemplo, en dólares, querer diversificar riesgos y colocarse en euros buscando entrar a un producto barato. Pero hacerlo en un instrumento que tenga una rentabilidad esperada razonable. De todas maneras, el comentario que les hago siempre es que eso es muy uruguayo por ser un país que es curioso además como país donde tenemos libertad de movimiento de capitales y tenemos no curso forzoso de la moneda, que la gente calcula las rentabilidades en diversas monedas. Ya les advierto de que si ustedes hacen el cálculo ex post facto en dólares o en euros, muy probablemente no ganen en todas las monedas y siempre podrían haber encontrado una estrategia alternativa porque medir rentabilidades en distintas monedas no es lo correcto. Entonces, si la pregunta es ¿es mejor colocarse en activos intensos en euros ahora para que cuando los vaya a medir en el futuro me va a dar un mejor resultado que estar hoy en un activo totalmente en dólares? Es posible. Pero con cuidado porque todavía Europa tiene una declinación por ocurrir. Si uno tiene tiempo para esperar no es una mala decisión. Ahora, si uno quiere hacer un negocio muy de corto plazo no creo que sea un buen juego para jugar. Perfecto. Vamos a ver la próxima. ¿Lo tenemos? Ya está. Estamos cerrados. Perdón. Yo seguí entusiasmado. Le damos las gracias con un aplauso a Sebastián Olivero y a Gabriel Odone. Muchas gracias. Ya estamos finalizando simplemente un mensaje final. A la salida van a tener Pop a disposición. Capaz que el olfato lo captó que había algo rico por allí. Bueno, es maíz para que se acuerden que Don Mario también es maíz. Así que es una nueva opción dentro de la cartera de Erro. Buena para la gente de marketing aquí. Muchísimas gracias y buen retorno para todos. Gracias. Gracias. Gracias.